Cuenta conmigo en tu comuna. Cuenta conmigo en tu comuna. El agua colapsó rápidamente las calles y el canal Papen, uno de los conductos de agua más importantes de la comuna, lo que provocó el caos e inundación de las viviendas. La impotencia y el dolor marcó a estas familias por años, que vieron cómo en tan solo unas horas el agua entraba y destruía recuerdos y años de esfuerzo. Porque se vino del cerro, se venía el agua y como las calles no estaban pavimentadas, el agua mismo chupaba. Pero ahora como están pavimentadas, toda la calle aquí. Sí, pero por eso tuvimos hartas desgracias que la población se reunaba, las casas, todo. Ahí en la PAPE nos lo vienes. Nos inundamos dos veces, ya perdiendo todos los enseres que teníamos. El primer año yo tenía una guaguita de cuatro días y no hallaban cómo sacarme porque con cesárea y mi casa llena de agua, verá que con cesárea es difícil tomar una persona y una guaguita de cuatro días más complicado. Pero gracias a Dios no nos pasó nada. Aparte de perder todo, no nos resfriamos, no nos enfermamos. Tuvimos la fortaleza que Dios nos iluminaba. Porque si no, era para que me hubiese dado un sobreparto, no sé, me hubiese muerto con guagua y todo. La destrucción que generó el colapsado Canal PAPE ya forma parte del pasado, de la historia de esta comunidad. Y hoy, después de seis años de arduo trabajo con emoción, celebran el término de la primera etapa de reconstrucción del canal, una gran obra cuya inversión alcanzó los mil millones de pesos. Imagínense qué es lo que significa ahora despertar, aunque esté lloviendo, verbachoso, y no saber que nos vamos a inundar. Eso es maravilloso. Ya podemos dormir tranquilos aunque llueva y, como decía mi vecina, aunque llueva ya no estamos con la preocupación que el agua nos va a llegar a las camas, que nos vamos a mojar y vamos a perder todo. Fruto de la perseverancia y apoyo incondicional de parlamentarios, la Municipalidad de Chihuayante y todos los involucrados, sonríen tras el avance de esta importante obra. Muchas tragedias las familias ya no daban para más. Efectivamente, entre el año 2005 y 2006, la cantidad de anegamientos, inundaciones que subieron este sector fue enorme. Es por eso que la Municipalidad trabajó duramente en sacar adelante los proyectos de ingeniería. Hoy día vemos realidad la primera etapa, los 550 metros lineales, que significan 1.002 millones de pesos. Una gran inversión que el Estado ha hecho en esta comuna. Queremos mano a la obra, mano a la obra este año, a fin de año, y continuar para celebrar el próximo año la obra completa y terminar la parte fundamental de la evacuación de Aguayú de Chihuayante sin inundación. Luis es el dirigente del Comité de Inundados del Canal Papen y con orgullo hoy ve los primeros 500 metros construidos como señal de esperanza de un futuro mejor. Creamos el comité y empezamos a trabajar, empezamos a trabajar, a trabajar, y yo les digo que nosotros tenemos un comité de gente mayor, así como yo, ¿verdad? Pero que han estado siempre luchando, hicimos protestas, pero protestas pacíficas, como deben ser, ¿verdad? Hasta lograr lo que tenemos ahora. Y logramos lo que tenemos. Y es por eso que la gente está contenta. Paciencia, perseverancia y trabajo en equipo son las principales herramientas de estos hombres y mujeres que han logrado cambiar el futuro de su comunidad. Con alegría y champaña celebran el fin de una tragedia invernal que los acompañó por años y que a partir de hoy solo será parte de la historia. Cuenta conmigo en tu comuna.